entonces tenemos el primer armando está dispuesto a entrar el reto seco está dispuesto a entrar el reto sí hermano démosle con todo tenemos tres participantes está dispuesto a entrar el reto sin miedo al éxito está dispuesto a entrar el reto entonces tráganme el dos porque no hay diotas vamos a incluir el mc2 también porque no hay diotas el trompechucho también va el último a probar de todo el último a probar de todo combinado de 40 dólares el de chile no le entró julio no no para que yo sí sé lo que no 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 eso va a estar color de hormiga usted le va a entrar al mcdon ya lo he probado pero es bueno ya lo voy a preguntar a la pati dale pati a la pati al seco a pay al sugar y a la a mili me pregunten y a armi tenemos de nuevo nuestro amigo mejor amigo el mcdon regreso los cinco están dispuestos a probar el mcdon recién llegado recién llegado yo no primero es acá yo puedo me pregunto está dispuesta está dispuesta está dispuesta más que dispuesta hermano está dispuesta seco seco no te vas a arrepentir no hermano ya lo probé también 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 chau chau dice que él va sin reto dice porque es lo que es raro de veras chau chau es rico es rico con pepino gracias le va a tocar probar el saúl pero le va a tocar probarlo en un día un día de hecho Sí, pero ahorita no, me enchilé mucho. A la cabeza me dolió. Vamos a comenzar con el número uno. Estoy lleno, ese es el último nivel. Vamos a meter los dedos, que ardiente, lo siento. Es el nivel pro. Está ardiente. Esto es extremo, camarada. Esto es extremo. Vaya, pongan la lengua. Es el motor, el mando no. Es el nivel uno. Todo, tío. Nivel dos. Seco. Nivel tres. Digo, nivel dos, uno. Participante tres. Sugar, sugar. Nivel uno, sí, eso sí. No pongan el labio, no pongan el labio. No, usted me lo pasa en el labio. No, usted me lo pasa aquí. Escondió la lengua. Yo soy una bomba ahorita. Vaya, este es el nivel uno. Nivel dos. Ay, amarraste el bloomer, digo. Amarraste el bloomer, María, porque esto viene bueno. Bueno. ¿Se pueden arrepentir? Mañana. Seco. Hola. Hola. Igualito que el trompechucho huele. ¿Está dispuesta a continuar? Sí, dale. Me llena. Me llena. Eso pa' ti. Te muestro. Así como va. Porque ahora se puede hacer. Guay. Haciendo el trabalento. Vamos pa' ti. Armando, hoy viene. Sí, ya llena. Eso pa' ti. Ay, ay, ay. Joy. Aquí siento que me vibra todavía. Camarón y hay dos nuevos que estrenar del McDova. Mac, creo que. Saúl y la Alejandra. Saúl. ¿Por qué? Vamos seco, vamos seco. Porque el Seco lo va a probar ahorita. La de pasada lo probé. Ya lo probé. Vamos, Sugar. Sí. 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 Si al final no los mató, está desgraciado. Somos guerreros, Paty. Somos guerreros, Paty. Somos guerreros. Espartanos. ¿Qué pasó, Chubo? Uff. Tienes que hacer. Sí, pica, pero ustedes se controlan. ¿Qué pasó? Vamos a ver la cara de los participantes. Carolina Ripon. Carolina Ripon. Yo solo sé algo que le hace. Yo creo que no va a aguantar. No soy tan falante, Parchita. No soy tan falante, Parchita. Sí, pica más este. Uff. Es sin cacharles. Ese pica más. Pero para que sí le tenga un poquito más de respeto. Está bien, Papi. ¿No sentís que te vas a desmayar, Papi? Está bien. 40 dólares. No llevo, oye. Somos guerreros. Es guerreros, Papi. Es lo mejor, Papi. Es lo mejor, Papi. Es que se aguanta vos. ¿Viene lo mejor? Es que hablo de la pica. Güell. Oye, ese pica más todavía. Es que los picos que vieron. Esta es la reina del Chile. Estará lo mejor. Ay, Carolina, ¿por qué no fuiste? Casito. Suerte. ¿Cómo hay? Te tengo leche. No, hombre. Es este poquito. Es un poco. Vamos a aprender el alma. Y ese lo va a tragar también. Sí, también. ¡Ay, no me va a agarrar, bicha! ¡Parchita! 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 Como un pará de dientes de tiburón a la palma. Como que dientes de piraña. ¿Este traga el ardomen? ¿Cómo ya me traga el niño bandido? ¡Parchita! Ya me la pague, Amigo! ¡Haz, hijo! ¡Eso, Paddy! ¡Parchita! ¡Eso! ¡Vamos a armar! ¡Sáchela! ¡Es, pero eso! ¡Vamos! ¡Ahorita! yo creo que tanto chile los primeros adormecieron la lengua por eso no van a aguantar se con seco seco como seco sabroso riquísimo recomendado el seco para el ventilador camarada y le antoja vamos a ver está sudando seco si está no hermano, ahí estamos con todo saliendo los mocos pero ahí estamos está sudando está llorando alguien que venga a consentir a Sugar ve a consentir a Sugar hasta rojo llorando tiene carácter enojado pero fíjate que los primeros chiles van adormeciendo este si no lo recomiendo porque este cuando lo probé me metió en la boca y me cayó aquí una desesperación de veras huela que hasta un símbolo tiene ahí un signo de cuando me quemé todita la paja todo esto habíamos llenado en las rodillas pero aquí picaba demasiado usted hubiera metido en ese rendimiento a ver ¿quiere que aguanta? ¿cuál es que lo probamos? una vez que lo probé salía en carrera nos partí en carrera y por qué estábamos en el río y entonces yo de pasada ni si así y ahora de ir solo me lo metí y entonces y de allá una desesperación y salí en carrera yo que lo trago huela vaya entonces todavía aguanta seco ahí estamos al 100 ahí estamos al 100 excelente démosle démosle entonces sugar todavía aguanta dice pay no se diga ay pero está llorando camarada es que es fuerte vaya pregunta del millón continúan el reto ese que viene no va tragado ese lo va a chupir pero cámbrate ya viene el reto segura pati 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 suelta sobrita que cuando lo prueben no lo tiran aquí que quieren que van a cobrar está dispuesta aunque vaya para el hospital no dispuesta pero ya estamos ya estamos otra